¿Cuál es el significado del sillón rojo y del panda y del globo y de los cuadernos? De hecho tiene mucho significado, es la primera vez que me lo preguntan curiosamente pero si tiene un significado y es casualmente eso, el spotlights, o sea quien sos afuera de esa luz entonces cuando trabajé el arte y concepto del disco los puse a escoger a ellos un elemento que según ellos nos representaron, podía ser lo que sea aunque no significara nada para nadie más cada uno escogió su elemento con el que se identificó, entonces Charlie escogió un libro porque le encanta leer, le encanta la filosofía, le encanta la psicología entonces ese es el ride de él, él fuera de ese spotlights le encanta leer, filosofar a Gary escogió los globos porque el madre siempre lo hace sonriente, gracioso, siempre está tirando chistes entonces sentimos que los globos iban súper bien con él, entonces él escogió los globos de Helio y Leo tiene algo con el bendito panda, gracias a un video que vio de una campaña que se llama Never Say No To Panda, ahí lo pueden buscar en YouTube y en el momento que le enseñamos esa campaña el mae, sí, se volvió loco con el tema del panda y supongo que se había identificado con él no sé qué fue el enredo, pero él escogió un panda y yo escogí una bola porque para mí simboliza los sueños y tener el mundo en sus manos entonces para esas fotos todavía no las han visto, lo van a ver cuando compren el disco pero ese es el ride de los elementos, entonces todos esos elementos los pusimos sobre el sillón rojo porque el sillón rojo representa a Alabama, o sea, es el famoso red couch y ahí es donde pasa todo, o sea, quisimos simbolizar por medio del sillón la unidad que hay en la banda y que los elementos están sobre el sillón juntos y después cada uno interactuando con su elemento en el sillón ese es el concepto del arte del disco